Este es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Para culo no te etona Le pusieron de mogu y borracho y le dio hasta el suelo Para mí que se bebió la barra y hasta el agua y el hielo El Jevo está mirando esta quesela de los pelos Ella se fue conmigo y con un premio consuelo Le pusieron de mogu y borracho y le dio hasta el suelo Para mí que se bebió la barra y hasta el agua y el hielo El Jevo está mirando esta quesela de los pelos Ella se fue conmigo y con un premio consuelo Mi timide, parece santa pero es una fiki Le gusta fumar hookah y el chico con el whisky Tenía un par de amiguitas que son igual de astómicas En el cuadro de miedo le dicen la hello kitty Y sigan dándole pa' arriba, arriba Se van pa' la disco soltera sin nadie que les prohíba Se me notan los ojos que quiere cada vez se activa Selectiva, ella no con cualquiera se motiva Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Para culo no te etona 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 Ellas son como leona Van controlando la zona Como diosas amazonas Te tira al lado el milona Y en mi mis todos te etona Angulonas y te etona Con alcohol y las clonas La disco no perdona Para culo no te etona Para culo no te etona Para culo no te etona Con culo no te etona Que rica tiene la boca Le pusieron demo y borracha, le dio hasta el suelo Pa' mí que se bebió la barra y hasta la cuelguelo El jevo está mirando esta quesela de los pelos Ella se fue conmigo y con un premio consuelo Le pusieron demo y borracha, le dio hasta el suelo Pa' mí que se bebió la barra y hasta la cuelguelo El jevo está mirando esta quesela de los pelos Liberal vino a mi mesa, dije a preguntar Que si yo me iba con ella pa' su hostal Mirándome a los ojos me dijo no es opcional Literal si le digo que no me va a secuestrar Yo conozco cuando ella me dice papi Eso es porque quiere algo o está happy Si quiere comerme y a mí le llego rapi Soy el magnífico, ninguno puede contra este lápiz Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Caraculo no te etona 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 Rico Que rica tiene la boca Heeey Desde los controles El Loco Morton Franco The Great Nest Gracias.